¡La mejor! ¡Las personas más inteligentes! ¡Las cocineras más talentosas! ¡Bienvenido a Cocinar con Schloe! Soy cocinera Sarah Silverman y soy cocinera Chloe Levine. Pensamos durante mucho tiempo en qué cocinar. Pensamos en hacer galletas. ¡Aburrido! ¿Los mariscos? ¡No cocher! ¿Pasta y salsa? ¡Basta! ¡Basta! ¡Se puede decir lo que estamos haciendo! ¿Nosotros estamos cocinando? ¡Redoble de tambores, por favor! ¡Pizza! Antes que empecemos, por favor escuche un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Necesitas a alguien para pasear a tus perros? ¿Se habla español y quieres trabajadoras de habla hispania? ¿Estás cansado de caer de un perro fuerte? ¡No! ¡Busques más! ¡Somos los mejores paseadores de perros del mundo! ¡Se puede confiar en nosotros! ¡Llámanos para más información al 1-800-PASEADOR! ¡1-800-PASEADOR! ¡Bienvenido de nuevo a nuestro programa! Para hacer la mejor pizza, debes usar esta receta. ¡Siempre se come bien con nuestras recetas! Necesitas un horno, una sartén, un cortador de pizza y una cuchara. Los ingredientes son la parte más importante. Masa para pizza, salsa de pizza, harina, queso, olivos, hongos y ajo. No compres esta marca de salsa. Se usan los ingredientes fresca o enlatada. No salgas de la tienda hasta que tienes todo lo que necesitas. Cuando tienes los ingredientes, empieza a cocinar. Atiende el horno y caliente a 375. ¡Hace calor! ¡No te pongas un suerte! ¡Cuidado! ¡No dejes niños pequeños solos al lado del horno! Añade una cucharada de harina en la sartén. Estirar la masa en la sartén. ¡No tires la harina en piso! Se pone la salsa en la pizza con una cucharada. ¡Y desde el queso! Ahora nosotros picamos los hongos. Ponemos los olivos en la pizza. Por último, yo pongo el ajo en la pizza. ¡Se ve tan delicioso! ¡No comas todavía! Abre el horno y se mete la pizza por 15 minutos. ¡Nosotros lo probamos! ¡Delicioso! ¡Muy bien! Ahora tienes la mejor receta de pizza. ¡Gracias por ver Cocinar con Chloe!